Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Ruiz, directora creativa de la marca Ana Bejavik. Ahora vamos a hablar del tipo de cortes que están como en tendencia en esta temporada, pero también buscar que nos favorezcan. Los mexicanas tienen un tabú muy fuerte a lo largo de mi experiencia con mi marca, con los cortes en A o con los vestidos muy amplios. Piensan que se ven más gordas, cuando en realidad, y les encanta todo pegarse, todo pegarse, cuando en realidad muchas veces es todo lo contrario. El vestirte un poco más amplia de tu talla te hace ver un poco más delgada y te da como un aire de coolness, como te ves como más cool, como más trendy, como más para las que les encanta todo eso, como más it girl. Yo les recomiendo que empiecen a tratar y a probar cuando vayan a una tienda de ropa, que lo intenten y que van a ver como un vestido amplio, en A, con un toque retro, con un buen corte, a lo mejor que te favorezca de arriba, que sea en B o que tenga manga o que tenga ciertas cualidades o ciertos cortes el vestido, que sientas que te favorecen a ti, a tu tipo de cuerpo. Pero no tengas miedo porque el vestido es amplio. Así seas flaquísima, te vas a ver todavía más flaca, te vas a ver súper en tendencia, como más fresca, sin traer todo ajustado. Traten de buscar blusas, blusas vaporosas, blusas amplias, que les caigan bien. La camisa blanca, bueno, siempre es un clásico atemporal, primavera, verano, otoño, invierno. También pueden llevar la falda midi, acuérdense, no tengan miedo de llevar ese largo, no se van a ver más gordas si lo saben llevar y si saben qué tipo de blusa ponerse y qué tipo de blusa usar. Pero traten de jugar y arriesgarse con eso, con ustedes mismas. Ahora, hay los vestidos que sí, son más pegaditos y también son muchas veces muy favorecedor para las curvilíneas. Como hay un diseño que ha gustado mucho, que hice, que es con las franjas negras y en medio el estampado. Bueno, esto sí, obviamente te da más profundidad, ¿no? A los lados es un vestido muy favorecedor, es un vestido entre sexy y elegante, con mucha tendencia. Procuren también, si buscan vestidos pegados, que sean vestidos que tengan como muy buen stretch, que no les aprieten, que se vea que están cómodas y que traten de llevarlos así. Hay muchos cortes como tipo princesa, son cortes que son pegaditos a la cintura y sale la falda circular. Este tipo de vestido también ha llegado como a, llegó para quedarse. Es un vestido muy romántico, es un vestido muy femenino, es un vestido que también les puede funcionar perfecto, sobre todo para a lo mejor las que son muy caderonas o a las que no tenemos cadera, porque la falda es circular. Entonces, no te tienes que preocupar de la parte de abajo, ni tampoco si tienes un poco de pancita ni nada. y te acentúa muy bien la parte de arriba del talle.